Ojo y Totus te traen lo último en tecnología con esta laptop táctil. Juega, aprende y comparte con esta gran promoción de tu diario Ojo y Totus. Táctil o teclado, tú eliges. Realiza tus proyectos, usa redes sociales, videoconferencias y mucho más. Tecnología para toda la familia. A sólo 499 soles más 10 cupones de tu diario Ojo. Encuentra tu cartilla este sábado 8 de marzo. Canjéala en tus tiendas Totus. Ojo, no se lo pierdan. Ojo, no se lo pierdan.